¿Has escuchado alguna de estas frases? Estos son algunos mitos en torno al consumo de sustancias. En Costa Rica se ha demostrado que las principales sustancias de consumo en adolescentes son el alcohol, el tabaco y el cannabis. Y aunque su uso experimental no es tan peligroso, es importante que como adolescente sepas que consumirlas afecta tu maduración cerebral, ya que estas pertenecen a las llamadas sustancias psicoactivas, que modifican funciones del sistema nervioso. Según la frecuencia de consumo de estas, se clasifica su uso en experimental, social, nocivo y la dependencia o abuso. Si tienes dudas sobre tu consumo o el de un familiar, contás con la ayuda gratuita del IAFA. Acá te ofrecen servicios como seguimiento, orientación, centros de atención, entre otros. Se cuenta con especialistas en el tema que pueden guiarte en tus hábitos de consumo. Recordá que podés llamar a la línea gratuita del IAFA al 800-423-2800. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!